Música Pero eso era siempre lo mismo con las amistades y con los amigos Que se habla que algunos son falsos, de la noche a la mañana ya son enemigos Claro que nada está escrito, las cosas rapidito a mí lo cambian Entre más billetes pierda los falsos amigos se van a ir alejando Música Evito sufrir las penas y menos ajenas, evito los problemas No espero nada de nadie porque siempre falla, no salgo del dilema Mejor lo voy pa' delante como una ciudad, mi mente se dispersa Música Odio las humillaciones, también las traiciones y las corentadas Porque pase por eso aguanté los desprezos y tantas mamadas Odio a los ricos arrogantes, ya no hay quien me espante Que es cosa pasada Música Es un momento malicioso para hacer las cosas, que todo salga bien Música Yo digo que es por los golos que tanto me han dado, pero estoy al cien Siempre es el mismo dilema, el rico es el tema, y siempre lo ha de ser Música Aunque es triste andar sin un beso, el frijol y el queso son la mejor comida Música Con leche recién ordeñada, de una buena vaca y tortilla de harina Como recuerdo el consejo de mi pobre viejo, nunca se me olvida Ya pasé por todo eso, ya le dije un rezo, de la vida ruina Música 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 Música